Estaba adentro, estaba en casa, mirando la tele. Sí, estaba adentro, ella cocinando. Sí, mirando la tele. Mirando la tele. Ella está todo el día con el celular. Ella está todo el día con la tele. Y estaba cocinando, picó la cebolla, terminó de tomar mate conmigo, picó la cebolla, se puso a cocinar y yo me fui para allá a ver mi hijo si vino con mi nieto. Y mi hija gritaba, mami, ¿estás bien vos? Le digo, tirate al piso, hija, tirate al piso, hija. Y ella me gritaba a ver si yo estaba bien. Voy, salgo, pararon de tirar tiros, voy rápido, corriendo y ya mi hija estaba tirada en el piso. Eso es lo más que más me duele porque no hicieron nada para ayudarme a levantarla a mi hija. Para mí iba a tener, sí iba a salvar ella, pero nadie me ayudó, estaba yo sola. Es decir que ella misma primero le grita a usted, advirtió lo que estaba pasando afuera. Sí, se ve que ella tenía el, sí, grita, mami, mami, dice, ¿estás bien vos, mami? Sí, hija, tirate al piso, le digo, yo estoy bien, le digo. Y cuando vengo, después le grito, hija, Mili, hija, hija, contéstame. Me mandé. Y ahí cuando empezaron a tirar, pero me mandé igual. Y la veo que estaba tirada en el piso, acostada, ya estaba abriendo la boca, ya me estaba dando vueltas los ojos. Y ahí cuando la agarro de la mano y le digo, Mili, Mili, no me dejé, hija, no me dejé. Me voy corriendo a pedir a todo auxilio, que me dan una mano, para que llamen un auto, algo, para llevarla a nadie, me dio una mano. Sí, no, no, esta es la primera vez que escuchamos así. Sí. Nunca, después le dejé, tampoco, nosotros compramos acá. Compré con mi hijo y es la primera vez que pasa esto. Nunca, nunca escuchamos a los otros así como fue. Cierro el portón, a las siete ya tengo todo cerrado, todo cerrado, ninguna de mis nenas sale. No, todo cerrado está a las siete de la tarde. Solamente abro a las nueve cuando él se tiene que ir a trabajar nada más. Después está todo el día cerrado. Así que, no sé, me sacaron una vida, me sacaron. Una pedacita de vida, todo completo me sacaron ya. ¿Qué quiere que le diga? ¿Me la van a devolver? No me la van a devolver. La justicia no me la va a devolver a mi hija. La verdad que no me la devuelven a mi hija. Gracias.